Música Hoy es miércoles de la tercera semana de Adviento Te dejo aquí algo que pudiera ayudarte en tu meditación Que la he sacado justamente del Evangelio Donde se pregunta, ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Juan el Bautista ya encarcelado Pensando que era por amor a ese Jesús Ya viendo la muerte tan de cerca se pregunta ¿Hice bien? ¿Era por ti por quien tenía que dar mi vida? ¿Va a suceder algo aunque yo esté aquí en este calabozo Y solo se vea negro y oscuridad? ¿Eres tú? Y le contesta el Señor No con un autógrafo ni con Memoricen el discurso que voy a dar y llévenselo Sino más bien lo verifica con las obras ¿Cómo sé si eres tú, Señor? Sé que eres tú por el bien que haces Y empieza a describir el Evangelio Como los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio La fe se muestra con las obras No basta decir que soy y hablar muy hermoso del reino Si no hay obras que demuestren que el reino de Dios está aquí Es una llamada también a nosotros para entender que El llevar la palabra de Dios y ayudar a que los demás lo amen No se logra solo con palabras de la evangelización Sino con obras, haciendo las mismas obras que Cristo hacía Ustedes hagan lo que yo hice y también harán cosas mayores Eso dice antes de subir a los cielos Tú y yo También estamos llamados a hacer el bien como Jesús Pero bueno, nos quedan 10 días antes de Navidad Y quizá de verdad nos sentimos como que se nos ha ido el Adviento De una manera que, vamos, nos encontramos ahora un poco preocupados, un poco con culpa ¿Será que estaré listo? ¿Será que el Señor encontrará un lugar digno para nacer? ¿O quién soy yo? ¿Ya ni para qué rezo? Ya se me fue Ya, tantas cosas que el enemigo nos puede susurrar Y yo te invito a que en vez de escuchar esas voces Escuchemos la voz de la teología del cuerpo en este hombre histórico Que nos dice que si bien nos sentimos que somos pobres, miserables Que a veces nos gana el pecado, que fallamos, que nos caemos Nunca olvidemos que realmente la noticia más grande, importante y que prevalece Lo que es más grande es nuestra santa herencia Ese eco originario de nuestros corazones, de querer amar a Dios, de vivir en armonía, en comunión con los demás De querer amarle mucho más de lo que le amamos Que es más fuerte la redención y el poder de la gracia Mucho más que toda nuestra miseria Y que también a ti Jesús te dice Aquí estoy yo para curarte de tu enfermedad De tus achaques, de tus malos espíritus Para darte la vista, para que veas, para que camines, para que vuelvas a la vida Así que arriba los corazones A medida que se acerca la Navidad Entendamos que el Señor quiere nacer entre nuestras pajas Aunque sean unas pajas sucias, malolientes A veces, pues sí, no es una cuna linda Con sábanas limpias en un hotel de lujo Se trata de un establo y este soy yo, Señor Pero tú has querido venir a nacer allí donde estoy Allí donde no hay gran cosa que enseñarte Allí donde solo reconozco que tengo que agradecerte tanto Allí donde tu misericordia se ha derramado Allí donde me has dado el amor para poder amarte de vuelta Así que hoy pensemos en esa historia Y pidamosle la gracia al Señor De que nuestra fe y amor a Él Lo mostremos con las obras Aunque sean pequeñas Pero que estén llenas de esa verdadera fe En que Dios pueda hacer grandes cosas a través de nosotros Así que arriba los corazones Me lo explicó el amor